claro que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo la mano queda una sola está la única que nos queda la única protagonista mira sólo para que yo venga y saben cuál es la única que nos queda con esa moto está de ver si nos llamo una o no la que es más no sé pero nada más tenemos uno para ver qué hacemos vamos a la para arriba para ver qué hacemos con la plantilla no todos está nítida a romper llegamos a la azoteja el verdadero plato el bloque mira tengo una vaina verde ahí dale estoy ahí no combina así aquí en el agua no está aquí el lado de mi gente no lo olviden del me gusta el vídeo como tratar de las llaves que hacemos si se llamó un en el aire y eso no tiene perro para volar y hay una en el aire no bulto mira como que está ahí mi madre esta planta está loca ay ay dios mío miren como que está mi gente le dio la culé y mi madre y la otra como que y la otra como que la pillaron o le pasó algo tranquilo que yo de ese fue de nada pillaron o le pasó algo yo lo van a volar de nada ellos también están locos por llevarse la cedilla y 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 la y y la suerte es que no tiene gilet esa vaina se pone para arriba me están metiendo de nuevo ahí viene de nuevo me quieren enriade me quieren enriade me quieren enriade como de para ir atrás a la gente llegó a subir muy alto y ahora sí la trae ahora sí ya la volcata ya mira ahora corta nítida y le hicieron así una de las dos pero tan íntima con ella no bulto está de pinga esa bueno mi gente vamos a la planta ahora no bulto la verdadera estrella a ver que lo que den me gusta suscriban se tiene la campanita notificaciones comparten los vídeos con sus amigos su facebook whatsapp en todos lados la planta no bulto de barrio de una vez a la planta no bult para estrella de nosotros en alta como después tenía ayuda como se puede Gracias por ver el video. 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 Gracias. Denle me gusta el video. Suscríbanse. Gracias. Bueno mi gente, se levanta para arriba la planta ya, a ver que es lo que, ya abandono que nos llevamos ya. Gracias. 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 Gracias.